Todo increíble, lo vivido de hoy, temprano en el hotel, la gente, todo, la verdad que no esperaba todo esto. Fue demasiado, demasiado cariño, demasiado afecto, creo que siempre vuelvo a repetir lo mismo. No tengo palabras de agradecimiento al hincha de Boca por todo lo que me manifiesta día a día y lo que fue el día de hoy. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, lo que dijiste no puede ser? Nada, nada, es como que ver eso, estar en el micro y la gente llorando, gente grande, gente chica, que te demuestren tanta pasión por lo que uno le ha podido dar simplemente dentro de una cancha, haciendo bolio, consiguiendo cosas que van más allá de lo que uno como ser humano puede llegar a ser. Y la verdad que recibir tanto afecto y tanto cariño me supera a cualquier momento de que uno pueda llegar a vivir. Entonces no hay palabras para que uno pueda expresar lo que hoy me hicieron sentir. ¿Qué vas a hacer con el arco? El arco es un poquito grande para llevarlo a casa, no sé a dónde lo voy a poner, pero creo que es un regalo lindo que conviví 19 años de mi carrera, soñando y viéndolo en mi cabeza cada vez que me acuesto y pienso en un partido y pienso en el arco, siempre es algo para mí una referencia. Y bueno, hoy poderme llevarme el arco de acá a la bombanera también es algo único y que va a quedar en el recuerdo mío. Es tan especial, ¿no Martín? Con aquel gol que hiciste en el 2000 a River, el último superclásico también, convirtiendo en ese arco. Sí, sí, muchísimo. Creo que si ponernos a acordar, debe haber muchos goles en ese arco, así que lo importante es que es muy significativo para mí y lo voy a tener para el resto de mi vida. ¿La presencia de Maradona qué significó? Sí, Diego. Que esté Diego, que hoy hablé y se vino especialmente de Dubái. Nada, es para mí gratificante por lo que Diego manifiesta siempre hacia mi persona y que esté como el mismo Coco que estaba dentro de la cancha. Muchísima gente que hoy vino, que ha compartido cosas, las palabras de Carlos, de Guille, que es mucho, capaz que me olvido de alguno porque tengo un matete en la cabeza, pero creo que todos, todos los que han estado presentes hoy acá, los que me han manifestado palabras recordatorias de lo que hemos vivido durante años, de compañeros, de técnicos, de dirigentes, de mucha gente que para mí fue especial. Entonces, agradecerles a ellos por estar presentes acá en este día. ...todo eso justamente mientras van pasando los minutos y se va acabando la vida de jugar. Porque hoy era el partido y más allá de la fiesta y todo, era como que... El partido me despedía en la bombonera en el cual quería ganar. Entonces estaba por mi cabeza el partido en este momento, no pensaba en otra cosa y sí esperaba que terminara para disfrutar todo esto como lo disfruté antes del partido cuando venía en el micro. Martín, dijiste recién mi último partido en la bombonera. ¿Pudo haber sido también el último de tu carrera o vas a estar frente al gimnasio? No, voy a estar. En La Plata voy a ir, como ya lo dije. Primero porque soy profesional y tengo que estar. Tengo que cumplir con mis compañeros, el estar, acompañarlos hasta el último partido. Y para mí es importante haber cumplido los 19 partidos de los dos campeonatos y voy a estar. Sé la situación difícil de gimnasia, pero también se despide un amigo y quiero estar. Hasta ahí la palabra de Martín Palermo. Martín Palermo que se despidió de un estadio en el que anotó 131 de los 306 goles que tiene en su...